60 desempleados inician este día curso de la práctica laboral. Empresas de Río Verde y El Refugio abrieron sus puertas para estas capacitaciones. La finalidad, que los empleados se queden a laborar en las mismas. Sobre este programa mencionó Ana Lilia Zúñiga Sánchez, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo en la Región Media. Así es, el día de hoy estamos iniciando tres cursos de capacitación en la práctica laboral, dos en el municipio de Río Verde y uno en el municipio de Ciudad Fernández. Los cursos que iniciamos en el municipio de Río Verde son cursos administrativos. En el municipio de Ciudad Fernández, específicamente en El Refugio, estamos iniciando un curso operativo. En estos cursos están participando 60 personas desempleadas, a las cuales el Servicio Nacional del Empleo se compromete a otorgarles un apoyo económico de un salario mínimo y medio por mes, más un apoyo para transporte. Estos cursos de capacitación tienen el objetivo de que las personas, después de dos meses que están capacitándose, puedan mejorar sus habilidades, sus destrezos laborales y que el empresario los pueda contratar. Dijo que aún hay 70 vacantes para diversos puestos en las oficinas de esta dependencia. Hacemos una muy cordial invitación a que acudan a nuestra bolsa de trabajo. En este momento tenemos más de 70 vacantes que ofrecerles. Podemos por ahí canalizarlos a algún curso de capacitación, podemos invitarlos a nuestros talleres para buscadores de empleo. Los invitamos a que visiten nuestra página internet www.empleo.gov.mx, donde podrán encontrar las vacantes a nivel estado o por municipio, los 365 días del año, las 24 horas del día. ¡Gracias!